Territorios Solidarios es una iniciativa del BBVA donde se construye un compromiso con la sociedad, con la intención de poder responder a las necesidades más cercanas. Un proyecto que en Salamanca ha premiado a la Asociación Española contra el Cáncer. Esto nos va a servir para poder seguir estando al lado de todos. Cáritas tiene necesidades, como lo estamos viendo todos y colaboramos en lo que podemos, pero en el cáncer cada vez hay más, tenemos más esperanzas de vida y que vamos a estar al lado de la gente. El otro galardonado ha sido Cáritas Diocesana, cuya aportación se ha destinado a la búsqueda de empleo. Se han formado 48 personas, han encontrado trabajo 43 personas, 40 en el mercado laboral abierto y 3 de inserción y se han atendido a 1.300 personas en todo el proceso de información para la búsqueda de empleo. Un proyecto respaldado por el Ayuntamiento y cuyo acto se ha celebrado en el Salón de Recepciones. Sin personas como las que lleváis a cabo el día a día de la labor de estas asociaciones, sin duda no habría solidaridad en la ciudad de Salamanca, no habría solidaridad en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Una iniciativa a la que el BBVA destina 1,8 millones de euros en todo el país, de los cuales 10.000 euros recibe cada premiado.